Desde aquí, Los Ángeles. Gracias Osvaldo por tenernos acá y la verdad que estamos muy contentos de traer información poderosa para la comunidad. Carmen, ¿cómo funciona One LA? One LA es una organización que nace de la Fundación Áreas Industriales, fundada en 1940 en Chicago. Somos 60 organizaciones trabajando por un mejor sistema de salud para el cuidado médico de nuestras familias. Naum, por la otra parte, que son dos entidades que están trabajando en conjunto para ayudar a toda la gente latina. Entonces, ¿cómo funciona para todas esas personas que tienen salud Health Care Access? Health Care Access Insurance Services trae más de 25 años de experiencia en el área de Medicare y también en el área de... de seguros médicos privados. En este caso estamos enfocándonos en Cover California, ayudando a las diferentes familias que califican para este programa. También nos enfocamos en inscribir personas que son beneficiarios de Medicare y Medical o que tienen ambos de esos programas, también conocidos como MediMedis. Algo muy importante que tú comentas, como para irle aclarando a la gente, ¿cómo funciona o cuáles son las diferencias de Obamacare y Cover California? Pues, en realidad, Obamacare es el nombre que se le ha dado y que muchas personas conocen, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio a nivel nacional. Pero Obamacare es Cover California aquí en California. Y Cover California es el mercado de seguros médicos que permite a las personas que califican recibir subsidios o ayudas para poder reducir los costos mensuales que pueden tener. Y todo se basa en el tamaño de la familia, la cantidad de ingresos que ganan y la edad. Bueno, esos son uno de los requisitos fundamentales que estas familias tienen que tener para poder registrarse. Pero también tengo entendido que también hay otros requisitos que la gente de pronto se está preguntando, que vamos a entrar a todas esas preguntas que la gente nos ha enviado. Pero, ¿cuáles son los fundamentales de pronto para poder registrarse? Pues, lo principal sería que califiquen en base a que sean ciudadanos estadounidenses, que sean residentes permanentes legales o que tengan un estatus migratorio ya sea como TPS u otros estatus migratorios que están listados bajo Obamacare o Cover California. Y para toda la gente, todos nuestros televidentes, el número de teléfono está apareciendo en sus pantallas. Pueden llamar totalmente gratis y que le van a contestar y pueden hacer sus citas, que no tiene ningún costo y así que cualquier duda que ustedes tengan también lo pueden hacer. Pero también, ¿cuál es el último día que estas personas se pueden registrar? Muy importante, no esperen el último día. Hay muchas familias que aún no se han registrado. Estamos teniendo eventos en sus comunidades. Busquen más información en la página de Facebook. Estamos en el último día para Cover California, es el 31 de marzo. No esperen el último día, porque puede suceder cualquier cuestión que no van a poder procesar su aplicación. Háganlo lo más pronto posible. Sí, así que, por favor, no tomen. Como latina, a veces siempre dejamos el último día. En esta ocasión se trata de nuestra salud, que es algo muy importante. Si no hay salud, no podemos trabajar, no podemos hacer muchas cosas. Entonces, es importante la salud. Una de las preguntas que me llamó mucho la atención que nos enviaron nuestros televidentes es un estudiante. Que pregunta que él está bajo la ley de Dreamers. ¿Ellos califican para Obamacare? Pues, han habido muchos cambios en lo que es las coberturas disponibles. Los beneficiarios del estatus de acción deferida no califican para un plan bajo Obamacare, pero sí califican para cobertura bajo medicamento. Y otra de las preguntas que nos envían es, esas personas que aún tienen un estatus inmigratorio indefinido, ¿qué pasa con ellos? ¿Califican? ¿Hay algo que los pueda ayudar? Es muy importante esa pregunta, porque hay muchas familias que aún no tienen esta información y que califican para un cuidado médico bajo medical completo, aunque no tengan un estatus definido de residencia o permiso aún. Con solo que haya puesto su aplicación para inmigración y usted ha recibido la carta, que inmigración ha recibido su paquete, con eso puede calificar para medical completo. Bueno, y otra de las preguntas que obviamente invadió nuestras páginas es que, si ellos no tienen un estatus migratorio legal en este país, ¿ellos tienen alguna manera que ellos puedan calificar? Sí, ¿cómo contesta? No, tranquilo, los dos están peleando, ¿no? No, es que es muy importante, la pregunta que nos has hecho es muy importante, porque tenemos miles y miles de familias que no tienen un estatus migratorio legal en este país, y en el condado de Los Ángeles es muy importante que nuestra comunidad sepa que hay un programa que se llama Healthy YLA Unmatched, que es para todas las personas que no tienen un estatus migratorio legal en este país, estamos ayudando a muchísimas familias a que tengan ese cuidado médico que tanto necesitan. Pueden buscar la información completa de los próximos eventos en nuestra página de Facebook. Bueno, ya lo escucharon y así que, si ustedes pensaban que no calificaban porque de pronto tenían bajos ingresos, por muchos ingresos, porque de pronto no tenían un estatus legal migratorio, o las personas que estaban entre veremos que todavía no estaba algo definido, pues señores y señoritas, para todas esas personas que nos están viendo, no tiene excusas, como recordarles, los teléfonos están apareciendo en sus pantallas, y les pueden contestar toda la información. Algo más que nunca quieras agregar. Bueno, pues nos va a recordarles, el teléfono que aparece ahí es el 855-234-2828. Llámenos, no hay ningún costo por la consulta y luego les podemos incluso hacer una cita y visitarlos en sus casas, o también los podemos ayudar aquí en uno de los eventos que está siendo patrocinado por One LA. Así que de esta manera, queridos televidentes, hemos llegado al final de esos segmentos de Salud y Belleza, porque ustedes lo pidieron, aquí les estamos contestando todas las preguntas, y mil gracias Carmen y Nahum por estar con nosotros. Gracias por tenerlos. Gracias por tenerlos. Y no se pierdan los eventos de salud. Gracias. Gracias.